Una fuerte ventisca sorprendía este sábado a dos militares que hacían esquí de travesía en la zona de los tubos de Astún. Anoche las malas condiciones obligaron a la Guardia Civil a suspender su rescate, pero gracias a su experiencia en montaña han pasado la noche en un bivac a 2000 metros de altura y con temperaturas heladoras. De hecho el mercurio llegó a estar por debajo de los 20 grados bajo cero. Consiguieron salir adelante gracias a un agujero que hicieron en la nieve con sus propios cascos y en el que sobrevivieron durante toda la madrugada. Vivieron esta experiencia como un reto más y ya recuperados nos cuentan los detalles. Los localizan después de casi 19 horas solos en la montaña. Muy necesaria la ropa de abrigo. Para entrar en calor bebida caliente. Y para recuperar fuerzas comida. Cuando hemos llegado a ellos evidentemente tenían un grado de hipotermia y ya cuando teníamos un poco solucionado ese problema y les teníamos un poco en caliente ya hemos comenzado la bajada con ellos. La noche fue complicada por las bajas temperaturas, pero estaban tranquilos porque la Guardia Civil tenía su posición. La noche en vela, moviéndonos para no congelarnos y bien, bien, no es nada del otro mundo. Con sus propios cascos de esquí de travesía hicieron un bivac. Nos sorprendió la ventisca y hicimos lo que hay que hacer, que es meterse en el agujero, cerrarlo bien y esperar al día siguiente. Los dos jóvenes eran atendidos en un centro médico. Tras casi tres horas salían ya recuperados. Lo más complicado del rescate ha sido las fuertes rachas de viento que ha habido por esta zona. Han alcanzado más de 100 kilómetros por hora. Imposible venir por otro esta noche. Había caído mucha nieve, una inhibición muy importante, recién caída, con fuerte ventisca, no teníamos visibilidad, con lo cual la ladera por la que hoy hemos accedido a ellos era una ladera y es una ladera con grave riesgo de aludes y por la noche de esa se dejaba al entrar hasta ellos. Para los próximos días en la provincia de Huesca seguirán las alertas por nevadas, aludes y viento.